Hola, buenos días. Bueno, yo me llamo Mario Catalán, vengo representando a la compañía Zeus Smart Visual Data. No sé si se está proyectando ya la presentación que tenemos en el ordenador para la gente que también esté aquí. En Zeus nos especializamos hace ocho años en una compañía aquí de Valencia que tiene 20 años de vida. Nos especializamos en intentar aterrizar el Big Data, en darle una sencillez y una compresión a un volumen de datos enorme como es el que representa el Big Data. Nosotros nos enfocamos en su momento a desarrollos para clientes, es decir, para empresas. El usuario al final es el usuario de negocio de las diferentes compañías para las que trabajamos. Todos los dashboards, todas las imágenes, todas las fotografías que se ven de fondo en la presentación son ejemplos de fotografías de proyectos que hemos desarrollado para clientes. Formatos en los que hacemos llegar la información a través de grandes pantallas, a través de un tótem, como se ve ahora en la fotografía, a través del móvil, a través de la voz, a través de una máquina de café. Es decir, nos centramos en darle mucha importancia a cómo llega la información, que fuera agradable, sencilla y, sobre todo, que la información buscara a la persona y no fuera al revés, como suele ocurrir habitualmente. Entonces, lo primero que decidimos fue centrar todo el esfuerzo en dos pilares. Los datos, que es algo lógico, pero también las personas, para que se va a utilizar esto. Por otra parte, dentro del proyecto, yo voy a seguir haciendo algún intento de reducir, porque si no, no se está viendo la presentación completa. No se ve la presentación completa, está un poco cortada. Aquí hay una frase a la derecha que es «Take decisions». Los pilares fundamentales de estos proyectos, pues en primer lugar, es que este minimalismo de los datos, esta sencillez para ver solo del Big Data, los KPIs más importantes, sirviera, entre otras cosas, para tomar decisiones. Por ejemplo, en la fotografía de fondo, es un proyecto donde se representa de una manera sencilla todo lo que ocurre a nivel de marketing para un cliente que es telefónica. Por otra parte, este es un proyecto para el BBVA, los proyectos tienen que servir también y tienen que contar historias. Ser muy sencillos, que cualquier usuario pueda entender un dashboard poniéndose delante, aunque no trabaje en esa compañía o aunque trabaje en esa compañía, pero trabaje en un departamento diferente. Es muy importante que estos proyectos cuenten historias y hablen por sí solos. Los proyectos, también hay un denominador común y es que cada cliente, cada empresa tiene un objetivo totalmente diferente y es prácticamente imposible sacarle el valor a los datos de una manera óptima si no ejecutas proyectos 100% a medida, haciendo un traje a medida, una carta a los Reyes Magos para cada cliente. Por otra parte, los proyectos tienen que estar pensando en las personas, no solo en negocio y tienen que motivar, ilusionar a las personas. Tienen que servir para que la gente esté más implicada con los resultados, tienes que darle más calidad de vida, más tiempo para que tengan que ocupar menos jornada de su día a día a buscar el dato, a analizarlo, a preparar un informe y a sacar la conclusión. Que todo esto de un vistazo lo tengan y automáticamente pasen a hacer la tarea más importante que es tomar decisiones. Este, por ejemplo, es un proyecto de una sala de control, una control tower logística, para el grupo Volkswagen en Barcelona. Los proyectos, este es un proyecto de comunicación digital para el Banco Santander, tienen que ser un end to end, es decir, lo que nos encontramos hoy en día es que aún es un mercado relativamente verde y en ocasiones hace falta ir a por el dato, extraerlo, transformarlo, calcularlo, limpiarlo, normalizarlo, luego mostrar cuáles son los indicadores importantes, diseñarlo, llevártelo a una pantalla, instalar el video wall, configurártelo en el móvil. El concepto del end to end es la necesidad, la importancia de preocuparte de todas las fases hasta que el dato llegue al usuario. Al final lo que queremos, esto es un proyecto para Balearia, lo que queremos al final es crear empresas data driving, es decir, dar más calidad a los empleados para que tengan más información para hacer su trabajo y convertir las empresas en este concepto más emocional del data driving. Y luego, por último, es muy importante en el mundo en el que vivimos, no hay que obsesionarse con el tiempo real, pero es verdad que a lo mejor un 2%, un 10% o un 15% del proyecto es muy importante que recibamos el dato al milisegundo, el concepto del tiempo real, sin que nadie haga ni un solo clic en el móvil o en la pantalla, que el dato, conforme está ocurriendo en el sistema transaccional, aparezca en pantalla y llegue al usuario. Entonces, estos son un poco los pilares de lo que hacemos en CEUS, contar historias a través de los datos de una manera muy sencilla, desarrollando proyectos a medidas, en este caso nosotros a nivel empresa, a nivel compañía. Muy buenos días a todos. Soy el guardia David del equipo de investigaciones tecnológicas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. Primero de todo, pues evidentemente dar las gracias a Fernando y al evento por invitarnos un año más a participar en este evento de divulgación y de conocimiento tecnológico, informático y en todas sus facetas, ¿de acuerdo? Como he dicho, nosotros nos encontramos en el edite de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que es el equipo de investigaciones tecnológicas. Se trata de la unidad de investigación de ciberdelitos con mayor rango dentro de la provincia. Quiere decir que nos encargamos de investigar los delitos más graves que ocurren dentro de la provincia de Valencia o aquellos que tienen una mayor repercusión. Aparte de nosotros, actualmente se han formado los equipos Arroba, anteriormente Ditecos y demás. Nosotros nos encontramos en la cabecera de la comandancia, ¿de acuerdo? Y sí que me gusta remarcar mucho que nos dedicamos a la ciberdelincuencia. No hacemos exactamente lo que podría ser ciberseguridad, que se encargan otros grupos como tal. Entonces, nosotros lo que hacemos es, una vez que se presenta una denuncia, actuamos para la consecución del esclarecimiento de derecho y su puesta a disposición judicial de los autores, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de los ciberdelincuentes? ¿En qué nos estamos moviendo? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus potenciales víctimas? Estamos hablando de ciberdelitos. Pues, como se puede ver en este gráfico, que es del Instituto Nacional de Estadística y que muestra personas de 16 a 74 años que disponen de internet, desde el año 2006 y hasta el 2020 ha habido un incremento exponencial en el uso de tecnologías de información y comunicación. Esto influye en la ciberdelincuencia, evidentemente, de la misma forma en la que tiene su crecimiento, ¿de acuerdo? Además, tenemos como dato, la primera de las barras mostraría personas que han utilizado el teléfono móvil en los últimos tres meses. Bueno, ya nos parecería impensable que no fuese un dato tan llamativo como ese. Estaríamos por encima del 97%, ¿de acuerdo? El segundo mostraría las personas que han usado en internet durante durante al menos cinco días a la semana, que estaríamos moviéndonos en un 82% y, por último, estaría el porcentaje de personas que han realizado compras por internet en los tres últimos meses. Todas estas personas, estamos hablando de potenciales víctimas de la ciberdelincuencia, si no se andan con cuidado, ¿no?, como diría que. Un ciberdelito, pues, como puede estar tipificado y demás y tal, sería, pues eso, la opción o omisión voluntaria o imprudente penada por la ley que se realiza mediante conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento de la información de forma antijurídica por medio de ordenadores o elementos informáticos. Dicho de resumen, todo aquel delito que para su comisión ha sido empleado un ordenador, un smartphone, la red, cualquier medio informático es considerado como un ciberdelito, pese a que muchos de los ciberdelitos no son ciberdelitos puros, ¿de acuerdo? Hay la mayor parte de estafas que existían hace unos años sin la delincuencia, el tocomocho, el nazareno y demás y tal, han pasado a la delincuencia tecnológica. Todo esto en el mundo Orwell, que es en el que nos estamos moviendo, tiene, para nosotros el mundo Orwell tiene ventajas y tiene muchas desventajas. Las desventajas, pues, que el mundo Orwell lo utilizan los malos, nos están monitorizando, están sabiendo qué es lo que estamos haciendo, les estamos dando la información que ellos necesitan para poder cometer los delitos que ellos quieren cometer. ¿Y a nosotros para qué nos sirve? Pues, para monitorizarlos a ellos, para obtener los datos que necesitamos para poder encaminar una investigación y poder llegar a la consecución de esclarecer quién era la persona que ha estado detrás de ese delito y poder llevarlo ante la justicia, ¿de acuerdo? ¿Hechos que se cometen y demás? Pues, bueno, esto es una pequeña clasificación que da el sistema estadístico de criminalidad, que estaba en el Ministerio de Interior, ¿de acuerdo?, y que lleva todas las estadísticas. Los últimos datos que tenemos son del 2020. Pero, bueno, hace falta poco darse que, realmente, los delitos que más se cometen es el fraude informático, con un vencimiento exponencial brutal, debido a que todos estamos haciendo compras por internet diariamente y casi todos los fraudes informáticos tienen que ver con operaciones de compra-venta por internet, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, no es un delito puramente informático. Es, simplemente, una utilización por parte de los autores de los hechos de la informática para la consecución de sus objetivos, perdón. Como vemos, pues, el 89% de los delitos, casi el 90%, está basado en fraudes informáticos. También aquí hay que decir una cosa, y es que muchos de los delitos que tenemos, como pueden ser las interferencias de datos en el sistema o como contra la propiedad, o los accesos e interpretaciones ilícitas, bueno, el teléfono, que se cometen, no son denunciados. ¿Por qué? Porque muchos de los objetivos de esos delitos son empresas. Para una empresa decir que ha sido víctima de un delito de este tipo es una pérdida de credibilidad ante sus clientes. Y muchas veces, pues, no tenemos conocimiento de esos delitos. Y lo que sí que es muy importante decir es que nosotros solo podemos perseguir aquellos delitos que se denuncian porque de los demás no tenemos conocimiento, no sabemos que han existido y no se puede hacer nada contra ellos. Y nada, simplemente para ser rápidos, pues, nada, muchas gracias a todos. Seguimos ahora con la presentación. Muchas gracias. Continuamos con el inspector jefe especialista en ciberdelincuencia y delitos económicos de Policía Nacional. Hola, buenas. Presentarme. Mi nombre es Alfredo Arredondo. Aunque desde hace escasamente tres meses ya no realizo tareas concretas porque mis jefes han entendido que debo pasar a tareas mucho más aburridas, pero bueno, de dirección estratégica y gestión de personal. Pero durante varios años fui jefe a la vez de la unidad de ciberdelincuencia y la unidad de delincuencia económica fiscal de la Comunidad de Madrid, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Y yo mi presentación, si me permiten, muy breve, muy breve, pero quiero hacer una metáfora narrativa, que no visual, pero sí quiero hacer una metáfora narrativa para aquí los presentes en el foro y los que en el futuro vean esta presentación, pues se hagan un poco la idea del mundo que muchos dicen que nos va a venir y yo digo que es presente ya. Y entonces quiero que nos imaginemos un mundo donde nos levantamos y absolutamente desnudos, sin ningún tipo de prenda, de vestir, nada, salimos a la calle. Y todos los pequeños defectos que nos producen pudor quedan a la vista de todo el mundo. Y vamos caminando por la calle y nos montamos en un autobús o en un medio de transporte donde no hace falta decirle al medio de transporte donde vamos porque ya sabe perfectamente dónde vamos. Y llegamos a la facultad o llegamos al centro de trabajo y ya el jefe sabe perfectamente lo que tenemos que hacer y nos lo da por delante. No hablamos, no interrelacionamos con las personas. Pero no solo eso, sino que llegamos, salimos del trabajo, nos vamos a comer y nos sentamos en un restaurante y sin acercarse la carta, sin presentarnos la carta, sin preguntarnos nada, ya nos ponen la comida que queremos. Y además aciertan. Pero no solo eso, sino que salimos del restaurante y nos volvemos a casa. Y una persona a la cual nunca hemos visto, que no conocemos absolutamente de nada, nos pregunta por todos nuestros datos personales, además nos ofrece cualquier cosa y sin ningún tipo de asegurarnos de que eso es cierto, accedemos a ello, le pagamos el producto y lo compramos o supuestamente lo compramos. Eso es el mundo cibernético, eso es el nuevo mundo digital en el que estamos viviendo. Eso supone que tiene muchas ventajas, como bien han expuesto en la conferencia anterior a nosotros, tiene muchísimas ventajas, pero tiene también muchísimos inconvenientes. Y las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, yo creo que ya han tomado conciencia de que tenemos que poner esos límites, esos límites que los legisladores y la ética deben imponer para que podamos vivir en ese mundo y aprovechar no solo de las ventajas y no de los inconvenientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminamos la ronda de presentaciones con Juanjo Milla, que es Head of Data y Inteligente Artificial en la empresa GEF y presidente de la asociación AMBAN. Juanjo Milla. Muy bien. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. También a todo el equipo de Digital Llobe por hacer que este evento sea posible. Como ha dicho Fernando, soy el presidente y cofundador de la asociación, tuve la suerte de también fundar la Asociación Nacional de Big Data Analytics, cuyo objetivo básico es la difusión y entrega del conocimiento del Big Data y analítica de datos, inteligencia artificial y todas las áreas que ahora, bueno, pues tienen estas palabras en todos los medios y en todos nuestros espacios comunes. Y bueno, como asociación básicamente hacemos una labor de acercamiento de este sector hacia las personas que quieren introducirse en él y también de aquellas que ya están ahí, de ser un centro común donde pueden unirse y poder debatir sobre estas palabras, ¿no? Por otro lado, como bien ha dicho, también soy el jefe de Data e Inteligencia Artificial en una startup valenciana que se llama GEF. Somos una startup que como objetivo fundamental tenemos la democratización del emprendimiento y todo dirigido y orquestado con tecnología y con inteligencia artificial y con datos. Bueno, algo que en los días en los que estamos probablemente una empresa que no se esté dirigiendo a esa vía pues lo va a tener complicado para sobrevivir, ¿no? Para la supervivencia. Nosotros ofrecemos a aquellas personas que deciden emprender con nosotros una guía totalmente orientada al negocio y junto a la diagnosis del negocio y a la recomendación de lo que tiene que hacer para que ese negocio sea viable y que se ajuste a nuestro modelo financiero. Todo esto, evidentemente, del departamento de data trabajamos profundamente en la transformación y en la arquitectura de datos y posteriormente en algoritmias o ilustricas o tal vez en algunos aspectos más avanzados aplicando algoritmos de machine learning e inteligencia artificial para poder llegar a ello. Por volver otra vez al apartado de la asociación que tiene que ver tremendamente con data, no puedo estar más de acuerdo con la metáfora que ha hecho el compañero porque realmente es el mundo en el que vivimos y tecnológicamente tenemos todas las posibilidades de justamente volver esa metáfora totalmente real si no lo es en muchos aspectos que ha comentado. Y bueno, para eso estamos hoy aquí para debatir en la mesa y hablamos de hablar un poco más de datos. Muchas gracias, Juanjo. Tenemos un tiempo limitado, sois cuatro invitados, muchas son las preguntas y poco el tiempo. Os lanzo una primera pregunta que si os parece puede empezar Mario. Os pido que sean cortas para que podáis participar todos. Tenemos en cuenta, antes en la mesa anterior hemos hablado de brecha digital, considerando que el concepto de brecha es casi plural porque hay tantas brechas como segmentos, comunidades, países, colectivos. ¿Cuáles pensáis vosotros actualmente que son los riesgos y las oportunidades que ofrece el Big Data en este sentido para todos estos colectivos, los riesgos de los ciberdelitos en este sentido que ha comentado el compañero antes y si somos conscientes de ellos? Hoy un poco por las personas que estamos aquí creo que cada uno nos hemos centrado más en una parte. Por suerte, tanto desde la Guardia Civil como la Policía, las fuerzas del Estado se centran más en esa parte de evitar los riesgos. Nosotros realmente estamos más enfocados en la otra, en intentar ver todas las ventajas que tiene el Big Data. Para eso trabajamos y ocupamos nuestro tiempo y, en concreto, lo estamos llevando a nivel de empresa. Es decir, nosotros el Big Data lo estamos intentando aprovechar para que todo sea mucho más eficiente a nivel de empresa, para que la gente tenga más información para hacer mejor su trabajo, para que ahorres mucho tiempo. Al final, para dar calidad de vida en el mundo laboral a las personas y luego también buscar resultados desde la parte de negocio. Entonces, bueno, al final la cantidad de información que tenemos a nivel de empresa permite tomar decisiones mucho más ágiles, mucho más rápidas, mucho más buenas. Y si nos vamos a la parte ya más personal, todos somos usuarios de Netflix, todos somos usuarios de un retail cuando vamos a comprar y pues la experiencia muchas veces a nivel de empleado pues es mejorada gracias al buen uso del análisis del Big Data. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? En relación al tema de qué es lo que podemos hacer, cómo podemos… Pues, a ver, aquí yo creo que se tiene que trabajar al final en todo este aspecto, en un poquito en la formación y en la formación también de los formadores. No somos para nada conscientes en nuestra globalidad de los riesgos que estamos asumiendo. Creo que sería bastante indicativo de todo esto que, por ejemplo, una de las contraseñas más utilizadas cuando utilizamos nuestros sistemas, cuando ponemos nuestras contraseñas, una de las más utilizadas es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una contraseña que con fuerza bruta podemos tardar entre dos y tres segundos igual y con un equipo lento, ¿de acuerdo? Con lo cual, no somos muy conscientes. Como un ejemplo rápido voy a poner, tuvimos una denuncia puesta por un colegio de aquí de la provincia de Valencia en el que se nos informa que han sufrido un ataque y que creen que ha sido un ataque interno en el que todo lo que estaba en la nube ha sido modificado y ha sido alterado. Evidentemente toda la alteración era muy burda, era muy… no tenía sentido de que fuese un ataque dirigido de tal. En el momento en el que nos ponemos a hacer las dos primeras gestiones, evidentemente había sido un niño de nueve años, ¿de acuerdo? Un niño de nueve años había sido capaz de meterse en la nube del colegio y modificarlo todo. ¿Por qué? Porque la cuenta de administración de la nube tenía la misma contraseña que el wifi del colegio. O sea, ¿somos conscientes? Pues ahora mismo no todo lo que deberíamos. ¿Se está avanzando la conciencia de todos estos hechos? Yo creo que se está trabajando en ello, eventos de este tipo trabajan en ello y yo creo que tenemos al alcance la formación suficiente para poder hacerlo. Otra cosa es cómo la aprovechemos y demás. Alfredo. Yo creo que, primero, formación, evidentemente, con… además hay una brecha muy importante entre la gente más joven y la gente más mayor. O sea, yo me acuerdo que, por contar la anécdota típica, a mi casa mi madre siempre sabía cuándo tenía una novia nueva, porque llamaba el teléfono fijo de casa. Ahora ya eso no ocurre. Ahora mis hijos pueden tener una relación íntima sin que yo lo sepa absolutamente porque manejan un móvil. Pero no solo la formación. Hay que hacer una verdadera concienciación, y este foro yo creo que sirve para ello, de la sociedad en general y, especialmente, de los legisladores. Tenemos graves problemas con la legislación actual que el legislador no es consciente de ellos o, por lo menos, no lo soluciona. Y pongo un ejemplo muy claro. Activamente, como bien ha explicado mi compañero de la Guardia Civil, el gran problema es con el fraude informático. Y uno de los sistemas de anonimización básico para evitar, precisamente, la represión de las fuerzas de seguridad en los fraudes informáticos es la usurpación de identidades. Y, si nos vamos al actual Código Penal, la usurpación de identidad está redactado en 2015, cuando se pensaba que eso ya no era un problema. Desde nuestro punto de vista esto ya existe. Y, de hecho, existía ya hace unos años, por toda la corriente tecnológica que ha existido, se ha desarrollado, justamente, para el almacenamiento del big data, ¿no?, para el almacenamiento de la gran cantidad de datos que somos capaces de producir. Y nosotros, como asociación, lo que hacemos es, básicamente, intentar, como han dicho los compañeros, formar lo más rápido posible, proporcionar formaciones de calidad para que, efectivamente, haya talento en las organizaciones y en nuestro país, para poder hacer frente a esto, ¿bien?, porque han salido en la ponencia anterior palabras como ética, palabras como moral, que forma parte de otra palabra que, en estadística, llamamos sesgo, ¿bien?, entonces, si nosotros no somos capaces de llevar ese conocimiento a aquellos que, después, van a recogerlo, van a coger el dato y lo van a trabajar para darnos una posible previsión, si esa persona no es capaz de entender cómo aplicar estos conceptos al estudio en sí, pues, van a salir, pues, verdaderas barbaridades, como conocéis muchos de vosotros, muchos ejemplos en Internet, pues, que ciertos algoritmos no reconocen ciertas etnias, que ciertos algoritmos discriminan ciertos sexos, entonces, esto es algo que nosotros, como asociación, tenemos que difundir, tenemos que formar y, evidentemente, esto del dato es algo que está ocurriendo desde el punto de vista del fraude, desde el punto de vista del trabajo con el dato en sí, porque nosotros sabemos que, como empresas y como asociación, el valor añadido que están aportando las nuevas startups, las nuevas empresas, es fundamentalmente en cómo ellos trabajan el dato para exponerlo a través de sus softwares, a través de sus productos. Por tanto, si hay alguna empresa que nos escuche y realmente no está entendiendo el dato como un activo, yo hablaba ayer con una persona, con una dirigente de una empresa en la cual teníamos esa discusión, evidentemente no va a ser competitivo, porque saldrá una startup con tres jóvenes universitarios en los cuales se les pongan en fundamental esto y que sean capaces de automatizar o de agilizar un proceso que antes esa otra empresa no era capaz porque tenía problemas logísticos, de distribución, de personal y será resuelto. Creo que estamos en la era del cambio, algo normal en nuestra, bueno, si vemos nuestra historia como humanidad. Me estoy enlaza con la siguiente pregunta, que es para Mario. ¿Cuesta educar a las empresas en la importancia de los datos? Sí, cuesta. Nosotros, por ejemplo, sinceramente lo que hemos vivido ha sido como profesionales el convencimiento de la importancia que tenía a nivel de empresa publicar, transmitir, compartir la información y este mensaje lo hemos divulgado mucho, pero sinceramente luego lo que se ha encontrado a nivel de empresa era un nivel que quizás pensábamos que estábamos mucho más avanzado. El mensaje está claro, la teoría está clara, pero es cierto que, bueno, el primer paso es tener la información y tenerla normalizada y tenerla controlada, tenerla estructurada, tenerla bien gobernada. Y esto es algo que aún estamos muy lejos, es decir, en nuestro mundo es el símil a tener la información simplemente en hojas de cálculo, simplemente tenerla en un Excel, que ya es algo relativamente estructurado o semiestructurado. Entonces, la realidad es que hay bastante conciencia de todo lo que se puede hacer con la información, pero el coste que supone la digitalización, la conciencia que tienen que tener, la importancia de tenerlo todo bien organizado para luego poder aprovecharte, para luego poder explotarlo, es decir, es por un bien propio, pues creo que aún hay un gran recorrido por delante. Muchas gracias. David, precisamente enlazando con lo que comentábamos antes, en un entorno en el que las contraseñas son 1, 2, 3, 4 y algunas empresas almacenan sus datos en hojas de Excel, en el Drive de Google, ¿estamos preparados para apagones digitales, ciberataques y todo lo que nos están machacando a través de los medios? A nivel de usuario, si hablamos de a nivel de usuario, no estamos preparados para un apagón digital. De hecho, yo creo que uno de los ejemplos, por ejemplo, lo hemos tenido hace no mucho. WhatsApp deja de funcionar y no sabemos qué hacer. Nos empezamos a pasar a otras redes sociales, el incremento en Telegram y en Signal ha sido brutal. Hemos vuelto a los SMS. Y en el aspecto empresarial, a mí me duele muchísimo todavía cuando viene una empresa, o normalmente suelen ser las pymes, aunque también hemos tenido alguna empresa grande, que no tienen copias en frío. O sea, tienen un ataque de ransom y no son capaces de recuperar la información porque no se han puesto a trabajar de la mano de un informático profesional o de una empresa de informática profesional o de seguridad informática para ser asesorados. Si simplemente tenían a un informático que es una persona que trabaja para la empresa y les va solventando el día a día. Esto pasa a día de hoy hasta con empresas grandes que en un momento dado han tenido un problema que se les ha apagado un switch y de repente les han entrado por la puerta de atrás. Cada día yo creo que las empresas están siendo más conscientes, pero a raíz de que tienen el primer hachazo. En cuanto tienen el primer hachazo, dicen, igual en esto tengo que invertir. O cuando la empresa de al lado tiene el hachazo, en esto tenemos que invertir. El problema es que la seguridad es muy cara, pero tenemos que poner en valor los datos que estamos almacenando. Primero, para la repercusión que puede tener para mí y segundo, para la repercusión que puede tener para el cliente. Muchas gracias. Una pregunta para Alfredo, relacionada también con este tema. Tú has sido durante bastante tiempo también experto en el tema de delincuencia económica. ¿De qué manera actualmente, qué riesgos, entiendes tú que son ahora mismo los que deberíamos estar más pendientes, aparte de claves bancarias, accesos desde el teléfono móvil, pero lo que llamaríamos la gran delincuencia a nivel económico, cómo podríamos así un poco prevenirnos? Hay dos caminos, por decirlo así. Todavía también vivimos un poco con unas creencias. Como dicen los gallegos, las meigas existen y es verdad que existen los hackers, pero el gran problema en el fraude de las grandes empresas no son… El ransomware empieza a ser un problema, pero los hackers, propiamente dicho, los crackers, perdón, por si algún hackerético me escucha, los crackers no son tantos como parece. Lo que sí que hay es una ingeniería social muy sofisticada y las empresas, al hilo de lo que decía mi compañero de la Guardia Civil, efectivamente, las empresas todavía…, grandes empresas…, yo me acuerdo, puedo poner el ejemplo de un fraude de varios millones de euros que acabó en una cuenta de Hong Kong, de una enorme empresa, una empresa puntera de este país, que no había tomado ningún tipo de medida de seguridad lógica, con lo cual, al final, ni de protocolo de seguridad de verificación de la información que le llegaba. Con lo cual, al final, le hicieron un fraude de los llamados del CEO, pero vamos…, y cayó como…, que cuando llegamos nosotros y vimos los e-mails…, yo en el primer momento le pregunté…, porque había un detalle, por ejemplo, y lo puedo decir, el e-mail se dirigía al letrado de…, al director de la empresa, como licenciado. La directora financiera de esta empresa era española. Ningún español que habla castellano de la península ibérica utiliza ese término. Ese término es prácticamente latino de la gente. Quiere decir que habían utilizado Burger Translator y no fueron capaces de darse cuenta cuando nosotros nos dimos cuenta. Quiere decir que, insisto, en la misma línea que mi compañero, hay que crear una cultura de responsabilidad, de saber dónde estamos, de que esto ya ha llegado. Es como el cambio climático. No, no. Esto ya ha llegado. Y o nos ponemos las pilas, o España, como históricamente muchas veces nos ha pasado, y esperemos que no nos vuelva a pasar, perderemos el tren y estaremos otra vez en el vagón de cola de la Unión Europea. Yo espero que no. Muchas gracias. Juanjo, enlazando con lo que comenta el compañero, esa toma de conciencia, desde luego, tiene que empezar desde lo que decía Agueda en la mesa anterior, en la educación y desde primaria, prácticamente. No solo para los ingenieros o para los informáticos. ¿Crees tú que la sociedad como tal, hasta que no empecemos a ver anuncios en los medios de asegura tus datos y las compañías de seguros hagan grandes campañas promocionando este tipo de cosas porque ya sea una realidad ineludible? ¿Vamos a seguir así un poco como mirando hacia otro lado o esa toma de conciencia desde la asociación creéis que, bueno, ya se está produciendo? Pues yo espero que no tengamos que empezar a ver un montón de titulares de fraude para que la gente se ponga a las pilas con esto. Pero lo cierto es que la realidad que yo encuentro a través de la asociación y gracias a que tengo la oportunidad es de poder hablar con muchos responsables y muchos líderes de empresas. Hasta que no entendamos que el dato es un activo fundamental, como son los recursos humanos, como lo ha sido el marketing hasta ahora o como lo es otra parte core de tu empresa, pues tú no vas a poner medios ni materiales ni económicos para poder solventarlo. Entonces, que sirva esto para que entendamos que en la era en la que estamos tecnológica debemos entender al dato como un activo principal, como un activo que te va a aportar valor a ti y a tu cliente. Porque yo también he tenido la desgracia de poder escuchar empresas que han perdido todos sus datos por un, como dice el compañero, cracker con una sofisticación, o sea, que no hacen grandes ataques sofisticados. Quiere decir que cualquiera del mundo tecnológico de los que estamos aquí posiblemente es trivial hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y que realmente la empresa se cae. Imagínate que de repente todos tus clientes que están informatizados los pierdes, todas tus ventas las pierdes, todos tus contactos los pierdes. Has perdido un negocio. Más importante que eso, ni hablando desde el punto de la transformación del dato y de la explotación, sino del simple almacenamiento, perdemos una empresa completa si no somos capaces de poner medidas ahí. Totalmente. Bueno, nos queda poquito de tiempo. Os voy a pedir una última, os voy a hacer una pregunta colectiva, los cuatro. Sí que es cierto que lo que habéis comentado, pues eso, hasta que las personas no empezamos a sentir en carne propia, pues eso, que se te borra tu lista de contactos, la nube ya deja de existir, WhatsApp no funciona. Entonces empezamos a darnos cuenta de que ciertas cosas deberíamos a lo mejor haber previsto, haber sido más conscientes a la hora de hacerlo. Si ahora pudierais dar un consejo, que lo podéis hacer para las personas o empresas que nos están escuchando, en ese sentido, para que tengan una mayor conciencia sobre la importancia del dato y sobre la seguridad, en el caso de los compañeros de los cuerpos de seguridad, ¿qué consejo les daríais? Empezamos por Mario. Bueno, yo, el consejo sería un poco doble, es lo que estamos hablando hoy aquí, de las ventajas y las desventajas que tiene todo esto. La tecnología y el dato aportan muchísimo valor. Hay miles de ejemplos y casos de usos de los que nos beneficiamos como particulares todos, como empresas todos diariamente, pero a la vez, por lo que están comentando hoy los compañeros, no solo hay que concienciar, sino que hay que entender que depende de todos nosotros. Por mucho que, me ha gustado el ejemplo que comentábamos, por mucho que se conciencie, por mucho que se explique, si al final acabamos poniéndonos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis como contraseña, poquito, poquito más se puede hacer. Entonces, bueno, no tener miedo, intentar ver todas esas ventajas que las hay y las estamos viviendo. Hay algo muy importante también en lo que estamos comentando hoy y creo que es la velocidad, no solo la magnitud de este cambio, sino la velocidad con la que está llegando. También me ha encantado el ejemplo que comentábamos de que antes tu madre se enteraba porque te llamaban por teléfono a casa, de que tenías una relación y tenías, pues eso, a lo mejor tenías una relación al mes, ¿no?, una relación al año. Ahora, en ese mismo segundo, puedes estar hablando con millones de personas desde el cuarto y tus padres no son conscientes de esto. El Big Data, lo que es el volumen, se comenta muchas veces que cada dos años se duplica. Es decir, la velocidad del cambio también está siendo algo muy importante. David. Pues un poquito en la línea, ¿no? Ser conscientes del valor de lo que tenemos como datos, tanto a nivel empresa como ser particulares, y de esa forma, si somos muy conscientes de ese valor, de la misma forma que protegemos nuestra casa dándole tres vueltas a la llave, pues intentar darle tres vueltas a la llave de los datos que estamos conteniendo, ¿de acuerdo? Al final, creo que también es importante la formación de formadores y, sobre todo, que esa formación buscarla en los canales adecuados. Estoy cansado de ver vídeos de YouTube en los que te dicen cómo abrir los puertos de tu computadora, de tu ordenador, de tu firewall, de tal, y dices, ¿y esta persona quién es? O sea, estamos haciendo caso a una persona en un canal de YouTube o en un manual que no sabemos quién es, no sabemos la formación que tiene y no sabemos qué hace ahí, pero le hacemos caso. Entonces, ir a los canales adecuados para formarse y gastarse dinero. Está muy bien poner un antivirus gratuito, pero ese antivirus sabemos a qué se está dedicando. Si algo es gratis, me acuerdo muchísimo de hace dos años que lo pusimos muchísimo en valor. Si algo es gratis es porque nosotros somos el producto, con lo cual está muy bien un antivirus gratuito. Vamos a gastarnos dinero en la prevención y en la seguridad. Si nos compramos los coches con unas medidas de seguridad muy altas para dar seguridad a nuestra familia, vamos a dar seguridad también a los datos que tenemos de nuestra familia y a nivel de empresa. Y creo que también un poquito es importante también, antes hablaba el compañero, de ética y de moral, la formación en valores. Estamos formando a chavales muy jóvenes que estamos teniendo muchos problemas con ellos a nivel delincuencial porque no han sido capaces de adquirir ciertos valores que les impidan llegar a hacer ciertas qué cosas simplemente por pensar o darse cuenta de si eso está bien o si está mal. Voy a tener un beneficio, 25 euros, esto es estupendo, 25 euros por no hacer nada. Lo hago. Igual si la formación en valores fuese un poquito más acentuada en ese nivel, una persona por 25 euros no se podrían hacer ciertas cosas que estamos viendo ahora mismo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, yo acabar como empecé, con la metáfora, pero una metáfora que es realidad ya. Es decir, si un empresario se gasta dinero en poner un torno, un vigilante jurado, una alarma, ¿por qué no se gasta absolutamente nada en establecer una red, tener un gestor de seguridad informática y en otras medidas, etcétera, etcétera, que vayan también a cerrar esa puerta? Y luego el usuario, a nivel usuario, evidentemente sentido común. Yo creo que en mi metáfora lo expuse. Tú vas por la calle y te llega un desconocido y te dice oiga, dame todos sus datos y deme su dinero y le dicen, pero usted está loco, ¿no? Pero sin embargo nos está pasando. Todos los días vemos denuncias de ciudadanos que ingenuamente ha llegado alguien, les ha dicho, oye, que soy Microsoft, no han hecho ningún tipo de comprobación y les han dado sus datos y su dinero. Entonces, sentido común y esto ya está aquí, ya no hay vuelta atrás. Bueno, yo únicamente quiero decir que no pasa nada si no conocemos, o sea, quiero decir, si no somos conscientes en profundidad de todo, pero sí que debemos ser conscientes de que tenemos que acudir a las organizaciones que realmente nos pueden dar conciencia y nos pueden recomendar. Y eso lo tenemos que hacer con urgencia, tanto desde el punto de vista del almacenamiento de la información como desde el punto de vista de la transformación, para realmente ser 100% aceptados en la realidad que tenemos ahora mismo. No pasa nada por no conocerlo. Sí que es cierto que tenemos que informarnos cuanto antes para poner medidas sobre el asunto para que el dato sea el activo que buscamos. Muchísimas gracias. Nosotros desde la organización no podemos estar más de acuerdo con todos los temas que habéis abordado. Seguiremos trabajando en este sentido. De hecho, queremos intentar expandir más allá del propio evento del Foro Digital una vez al año, intentar emprender pequeñas acciones desde la asociación que organiza este evento, en colaboración con ayuntamientos, con institutos, centros de formación privados y públicos para acercar estas necesidades y estas realidades poco a poco, sobre todo a los más jóvenes, que entendemos que conocen la tecnología, pero como bien ha dicho el compañero David, a veces faltan otro tipo de valores y otro tipo de conocimientos que se dan por supuesto y no siempre están ahí. Entonces, os agradecemos un año más vuestra participación. Os invitamos a volver a participar con nosotros el año próximo en nuevas actividades. Y muchísimas gracias por vuestra participación.